hola hola gente qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal el día de hoy les hablaré acerca de roller coin ya sería el segundo vídeo que traigo al canal acerca de esa plataforma y les voy a explicar acerca de las misiones diarias ok y aparte de la finalización de la temporada del season 9 ok si quieres saber en qué consiste las misiones diarias pues te invito a quedarte después de este intro ahora sí vamos directamente el vídeo entramos a la página de roller coin yo ya estoy registrado el link lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes se registran y nada vamos a explicarles acerca de la temporada número 9 vamos aquí esta es la temporada número 9 que ya se está acabando falta aproximadamente un día si ustedes aún no han conseguido los premios suficientes pues aprovechen porque solamente falta un día estos son los premios es imposible creo que ya para conseguir este año no llego falta un día nada más al menos conseguir lo que faltaba que quería no sé que se viene la temporada número 10 más probable que venga la siguiente semana mitad de semana por ahí quizás no lo sé pero ya se acaba otra cosa le voy a explicar acerca de las misiones diarias siempre las misiones diarias pues son tareas entre comillas son misiones son juegos que tenemos que cumplir por ejemplo el día de hoy estamos 25 a inicio el día mira hace un rato estamos 25 nos dan estas misiones diarias por ejemplo son todos estos de aquí y yo ya los he estado cumpliendo miren son fáciles los mejores que tienen que aprovecharlo desde el día lunes miren desde el día lunes o sea desde el día estas monedas de aquí son RCTs son monedas del juego monedas del evento una vez que finalice la temporada 9 estos RCTs que ustedes han acumulado aquí va a desaparecer por eso aprovechen en juntar y gastarlos ahora mismo lo más pronto posible antes de que acabe ese día que vaya listo vamos aquí miren estas son misiones semanales que de vez en cuando salen también y faltan 10 horas para que finalice y ahorita me toca este premio nos falta bastantes puntos todavía pues de repente lo consigo realmente no son 10 horas sobrado creo ahora sí vamos a explicarle las tareas y aquí son las tareas pues tareas para conseguir energía el cual puede ser viendo anuncios resolviendo alguna encuesta etcétera de igual manera aquí miren me dan un relete si consigo al menos 50 céntimos en tareas y los más fáciles son de aquí para abajo gana 10 juegos en lambo rider yo ya voy jugando 5 me faltan 5 más gana 10 juegos en coin flip ya voy jugando 5 me falta 5 más y si completo me dan 25 25 de RCTs gana 50 juegos y obtén 40 RCTs me faltan un poquito más de la mitad abren tres cajas de partes no ha abierto ninguna y aquí están las demás tareas ya cumplí esta al menos todos los días se va a actualizar esto va a cambiar de juego de repente pero esto de aquí de la tarea se mandan las misiones semanales se van a mantener porque es porque tiene que ir sumando por ejemplo si yo día solamente consigo 50 el día martes van a aparecer esos 50 y lo que consume ese martes se va a aumentar ok estas son las misiones semanales y estas son las misiones diarias tengo una duda lo más probable es que esto de aquí desaparezca o se modifique apenas termina la temporada 9 es lo más probable que se modifique que cambia el color de la moneda quizás se reduzca el premio o aumenta no lo sé ya se verá eso en unos días ahora miren vamos a cumplir al menos uno por ejemplo vamos a coin flip buscamos aquí coin flip este de aquí también te paso que completamos la misión de aquí porque aquí estamos en el nivel 3 una vez que pasamos a ese nivel nos dan los puntos para sumarlos vamos a ver así nada más hoy es inicio esperamos nada más un ratito le encontramos uno un juego totalmente sencillo si ustedes sean pueden jugar pasar horas y horas jugando que no lo voy a hacer solamente para el vídeo y mostrarles que está sumando vamos a ver aquí nuevamente esperamos hasta el encargue se sumaron los 200 puntos que les digo porque ya estaban en el 3 esperamos hasta que cargue pero nos dieron 100 giga hash esperamos llegamos atrás y vemos que sumó un juego más entonces ahorita mi reto es conseguir 90 rct para comprarme la energía de una vez la energía que está aquí vamos a abrir el system store la energía para que para que al momento de que se reduzca mi energía que faltan 15 horas voy a perder una casilla de aquí ya tendría uno para reemplazar ese tiempo porque sabemos que mientras se va reduciendo estas casillas de energía pues tu porcentaje de minado va a disminuyendo también creo que es un 20% del total que tienes a ver vamos a ver otra vamos a jugar el lambo rider también decía creo está en nivel 3 y esto lo acabo entonces una vez vamos a ver ahí te lo termino entonces la ciencia nada más hay un temporizador en la parte de arriba tenemos que colectar las monedas que podamos hasta llegar al punto que nos pide en ese tiempo en menos de ese tiempo en menos de ese tiempo perdón ya completamos salimos de ahí y se sumaron 600 puntos más si continúo jugando así lo más probable es que obtenga ese pequeño minero que está arriba hasta lo vemos este pequeño minero que me da 4 mil 800 la verdad tengo 3 de esos mineros creo 3 de esos mineros aquí están me piden 2 para fusionarlo si yo lo fusiono me dan 6300 de poder más 0.08% y la fusión solamente cuesta un centimo este es para nivel 2 yo tengo 3 ahorita entonces lo que yo podría hacer también es fusionar 2 y apenas consiga este de aquí lo fusiono también con el nivel 1 y luego fusiono los dos de nivel 2 y no sabría cuánto poder me dará no he visto todavía solamente estoy viendo el nivel 2 aquí ahorita entonces próxima misión quizás conseguir este minero para funcionarlos con nosotros pero eso lo voy a hacer después porque ahorita mi prioridad es conseguir esta salta la siguiente salta que está 20 rlt yo recién tengo 7 falta bastante yo sé que poco a poco lo voy a conseguir prefiero no minar rlt porque tarda mucho igual prefiero minar una criptomoneda en sí que yo estoy mirando actualmente lo que se sirve tengo esta cantidad vamos a ver cuánto vale de tibio a dólar a ver cuánto tengo en 0.00320 pongamos eso 0.00320 equivalen a 5 dólares con 4 céntimos sabemos que esto varía dependiendo del precio del estilo entonces vamos a probar otro juego a ver qué juego tenemos disponible avanzado acá también tenemos un avanzado voy a terminarlo una vez para que sumen los puntos y esta es una de las maneras en que ustedes pueden juntar el relete y comprar quizás sus primeros mineros ya porque actualmente el juego se ha puesto un poquito más fácil las mismas personas los mismos usuarios pueden vender sus mineros los mineros que no necesitan o los mineros quizás no les gusten etcétera cada uno es libre de hacerlo con lo que quiera con sus mineros ahorita vamos a revisar el mercado que minero nos conviene hasta con dos rlt puedes comprar buenos mineros vamos a revisar un poquito pero terminó esto listo ahorita vamos a revisar el mercado para ver los mineros que podemos comprar 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 con al menos un rt vamos aquí donde está aquí el marketplace aquí está mira un rlt.03 está barato me da 26.000 de poder eliminado y 0.5% de bonos está barato la verdad ustedes pueden ir juntando mira yo actualmente tengo esta cantidad de mineros no son este no son la gran cosa pero poco a todo esto me suma un total de 3.470 ph la verdad es poco pero estoy sacando en estos momentos esta cantidad de tirión que son 15 satoshi de tirión se podría decir aquí están 15 cada 10 minutos 10 minutos suma 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 y va saliendo aquí entonces amigos esto más o menos en qué consisten los minijuegos las misiones diarias en base a las temporadas por ejemplo si tú cumples misiones estoy aquí en la diaria quedan 25 recetas que puedes usarlo para comprar algunas cosas o también puedes jugar y sumar puntos para completar las misiones de aquí y entonces amigos si no está registrado en esta página pues te invito a registrarte es un buen juego la verdad ya tienen todo el provecho el link lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho